Las hadas le robaron su identidad, su familia, sus recuerdos, ahora también quieren su vida. Recuperar su pasado es la clave para salvar su mundo. Una historia cargada de acción, suspenso, intriga, amor, traición, aventura, magia. De la aclamada escritora María Villegas. Mila Scott, el despertar del fuego. De venta en todos los lugares, obvio, donde venden libros.